Tiene que haber otra vez, otra vez. Están muy apachurrados nuestros mariachos. Vamos a darle una vueltecita. ¡Con ganas! ¡Eso! ¡Vamos a cantar! ¡Pásame su mano! Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba a ser Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín En manos del gobierno ¡Adiós! ¡Valentín, córrele! El capital le decía ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tienen sin mi arma la vienda violada El colonel le pregunta ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que traen por la sierra, marido no perdía ¡Valentín, córrele! Son ochocientos soldados que traen por la sierra, marido no perdía ¡Valentín, córrele! Yo soy de los malos hombres de los que inventaron la revolución ¡Valentín, córrele! ¡Valentín, córrele! ¡Valentín, córrele! Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar Madre mía, me guarda lúpe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela Palomina Palomina Para te encarar En por ti Estas son Las malloritas de un hombre valiente que pueda mentir.